Y entonces viejo Diego Ya si Bueno muchachos, otra vez estamos aquí en un video de electric Pa' ver el viejo Diego Otra vez estoy acá, ¿no? Preparado Porque yo lo reté a subir aquí La pared de San Blas Veanla ya muchachos Entonces, ¡nos vamos! La pared de San Blas 8 9 9 Marica, nos dejó tirados, viejón. Mucha chumbrada, vinimos acá a unas 150 para probar. Si una combustión podía medio alcanzarlo, a llevarlo al menos un poquitito. No nos dio nada de ventaja. Bueno, marica, ahora sí denos ventaja para grabarlo. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, hágale. ¿Cómo la vio que estaba manejando su FZ150? Buñuelo, buñuelo. Le dieron por esa... Ahora el siguiente reto es bajar. Pero nos vamos a ir con cuidado porque pues la gente que sabe, esa es la bajada de la muerte. Mucho accidente hay porque a veces se queda sin frenos, se le recalentan las pastillas. Entonces, me digo, no me importa, yo quiero irme entero, vamos a grabar. Entonces, vamos a ir para la segunda parte. Listo, muchachos. Este man va a probar a ver si puede subir este espacio o este pedazo de pendiente que está a este lado. Vamos a ver qué tal, porque es una pendiente súper dura. Marica, ahí va, ahí va, ahí va. La coronó. Es una monorueba de Kiká. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces muchachos, pilas ahí, no se les olvide suscribirse, dejarla ahí y dejen el comentario. Entonces pilas ahí. ¡Marvin! ¡Gracias! ¡Soli y Chon! Muchachos, esta moto se va a morir, se le va a salir el motor y se va a alcanzar a la monorueda.